Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos una vez más a un capítulo de F1 Manager No sé si estáis viendo esto en jueves o en viernes, no sé si cuándo me da tiempo a editarlo Porque tengo mucho lío de editar últimamente Vamos a hacer la carrera de Miami, el otro día hicimos la clasificación para el sprint La sprint y la clasificación para la carrera Y hoy pues vamos a hacer la carrera, a ver qué tal se nos da Vamos a comenzar estrategia con los dos coches, o sea, hablando medio-medio Es la que mejor se nos adapta al coche Y buenas a ver, y vamos a darle valoración del rendimiento, de valoración del desarrollo En fin, vamos a comenzar la carrera, que no me cuenten su vida Gestionamos Bueno, pues los semáforos de Miami, que se encienden para dar comienzo al gran premio de Miami Ahora sí, la carrera Salimos a la cola del grupo, toca remontar Toca remontar, ojo que salimos con blandos Y hay opciones, por lo que estoy viendo, no entiendo por qué salimos con el motor a 120 grados Vamos a ver si podemos quitarnos de encima al Alpine Buena salida de Zou Lo va a intentar también Purcher, no lo consigue En paralelo con el Alpine Bien, ahí Zou Cuidado ahora que nos está haciendo tapón Ocon Para que pase Gasly Hay que intentar forzar para pasar ahora Hay gente que ha salido con duro, va a hacer una parada, eh, cuidado Haciendo una parada Estrategia dura, eh Hay que intentar conectarnos a Gasly lo antes posible Gasly va con duros Bueno, bueno, bueno Es que cuando no nos para un Alpine nos para el otro, eh A ver cómo lo hacemos Yo creo que a ver si cuando se vaya el DRS Cuando se active el DRS Podemos hacer un pequeño ataque Porque de momento nos lo están complicando De lo lindo, eh Vamos a bajar de hecho el ritmo de los neumáticos Pues es que mira eso, tío Es que mira eso Se paran como si esto fuera El atasco de la ciudad Voy a mantener batería No voy a forzar tanto combustible Porque creo que puedo atacarles Sin forzar demasiado el coche ahora Zou adelantó a Gasly Grande, Zou Zona DRS Interior y posición Perfecto Vale, adelantamiento de manual Venga, ahora por el otro Alpine Que también va con medios Y nos está haciendo perder algo de ritmo Eh, Purcher Stand DRS Stand DRS Vale, pues vamos a bajar ya Vamos a seguir forzando un poquito de batería Para que se eche encima Y Zou adelantó a Ocon también Madre mía, cómo está Wang Cómo está el chino Cómo está Wang Zuzhou Por fuera Antes de abrir DRS incluso, eh Lo ya abriendo Bueno, abriendo DRS También tenía DRS el Alpine Y aún así Fácil, vamos Grande, Zou Echándose encima de Logan Sargent Ya está en el trenecito De los que nos interesan Mete un poquito de batería Que no se te vayan Y a partir de aquí ya Ponte a recargar, ¿vale? Hay que volverse muy... Eh... Ponte a recargar tú también No sé ¿Por qué no te metes por la izquierda, Zou? Hermano, ¿por qué no te pones por la izquierda Y lo podías adelantar? En fin Bueno, Purcher Muy pegado a Ocon A ver si puede... Atacarle poco a poco Estamos recargando un poquito esa batería Ahora está normal Yo creo que en neutral Podemos meterle un ataquito Ahora cuando llegue a la zona de DRS Bueno, ni a la zona de DRS Espero que en la zona de detección Es que la zona de detección No sé si estaba aquí O estaba antes de la curva Si estaba antes de la curva Creo que tenemos DRS Purcher adelantó Ocon No, no tenemos DRS Viene Ocon Viene Ocon Viene Ocon Viene Ocon Interior de Ocon Y vuelve a pasar Ocon Bueno, todavía le mantiene el... El... El pulso Purcher Aunque nos hubiera interesado que Ocon Pasara a la zona El primero por la zona de detección Joder, pero que cerrada es esa, hermano Mira, mira, mira Con el DRS le podemos, eh Con el DRS le podemos Bandera amarilla ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha tocado por ahí? Sainz ha sufrido un bloqueo en la curva 1 Y la curva 1 ha ido largo Detrás de Leclerc, de su compañero Qué bonito el Ferrari, eh Uy, 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 uy Es lo que he dicho Bueno, aquí sí penaliza mucho tiempo Pero es una curva donde no penaliza demasiado cagarla, eh En comparación con otras, desde luego Purcher a un segundo y medio De su, de su, iba a decir su hermano De su compañero de equipo Zou adelantó a Sarjan Más o menos Vamos a ver ahora la salida A ver si es capaz Zou de atacar a Magnussen Mira, mira, mira Va por él El Haas Y Zou por detrás No tiene, no tiene, no tiene Y Purcher intentando apretar Zou está siendo una locura DRS de nuevo Nada, el DRS La mejora de DRS que metimos es Dios, eh Y no es ni de las mejores de la parrilla Pero, bah, se nota, tío Para la parte de atrás de la parrilla Se nota la velocidad punta Mira, otro coche que adelanta Zou Y ahora va la caza de Hulkenberg Que está a Dos segundos y medio Y ojo que ya nos meteríamos en la pelea con Albon Bueno, sigue aquí ahora el Haas Defendiéndose un poquito Vamos a cargar A ver cómo vamos Magnussen adelantó a Zou De gomas Bueno, Purcher va un poquito más desgastado Pero bueno, a ver, es lo que hay Está muy pegado Y Zou pegado a Magnussen Y ojo que Ocon y Gasly tienen problemas mecánicos, eh En teoría esto lo habían arreglado Porque había gente que salía con los coches muy cascados Vamos a ver, buscando el interior Zou, grande, adelantamiento a Magnussen Y ahora tendríamos que ir Vamos a apretar un poquito de batería, venga Y de gomas Sainz, fallo mecánico Pero, ¿hasta qué punto el fallo mecánico? Motor Problema de motor para Sainz Problema de motor, pero está P6, eh Bottas adelantó a Purcher Y Zou ha sacado de DRS a Magnussen Estamos funando batería como nunca Para intentar colarnos a la estela de Albon Y hay que seguir funando, ya lo digo Hasta que nos metamos en el DRS de Albon Dime que tenemos DRS, papi Sí, tenemos DRS Venga, pues neutral Y los neumáticos a estándar de nuevo A cargar un poquito Ya hemos llegado Y estamos en el trenecito de Hulkenberg Magnussen a dos segundos y medio Purcher se ha quedado en el trenecito de antes Está cargando un poco de batería Madre mía, espérate el Williams Que se quiere tirar por ahí Sarjan adelantó a Purcher Lo adelantó Le volvió a adelantar Purcher Y le volvió a pasar Sarjan Efectivamente Doble adelantamiento de Sarjan Seguimos cargando baterías No nos... Uy, chaval, vaya gesto Que hacen ahí los coches Que parece que se van a estampar Eh... Estamos en menos cinco Y se nos ha ido en un segundo Porque... Por algo Por algún motivo especial Hemos perdido un segundo Y lo hemos recuperado de golpe Pues nada, venga Estamos en neutral Tenemos a Zou ahí Ya en la pelea Es que Albon ya está Es que claro Estamos hablando de Los seis Las seis primeras escuderías Ya está Es que fijaos, tío La diferencia es brutal Hay nueve segundos ¡Hola! Hulkenberg se ha comido el muro Hulkenberg se ha comido el muro, creo A ver Albon y Hulkenberg han sido Cerrada Toquecito de Albon Ah, no Que se han quedado los dos clavados Ok Pues nada Posición para Zou Que se quita de encima Se quita de encima Al Haas Y ahora Pues nada Con la calma No tiene daños Pero bueno Sunoda tiene un problema Pues nada Aprovecha, aprovecha Sunoda falla mecánico Sanción para Hulkenberg Estamos a once segundos Como no falle lo de delante No hay ningún tipo de posibilidad de entrar O sea, tienen que fallar Dos coches De los de delante Para meternos en algo Ahora son ellos los que sepan No entiendo, tío El juego hace cosas muy raras El juego adelanto a Hulkenberg Hace cosas muy raras En los adelantamientos Como que frena un coche Para que pase el otro Cuando eso no debería de pasar Me he quedado sin batería Con Purcher Es que claro Purcher no llega No sé si os habéis fijado Que Purcher ponía Que estaba 1,9 Y de repente Ha puesto 1,1 Y de repente Se ha puesto En 2,4 Hulkenberg adelantó a Zou Recta de meta Entiendo Estábamos pasando ahí Así que nada Bueno Seguimos vierando Vuelta 14 Hemos dicho que es la 16 Sí La 16 Estamos bien Aguantaremos un poquito Esas gomas Que no se nos echan a perder Y si nos está yendo Hulkenberg ¿Están en suprime En esos medios O qué pasa? Madre mía Tú como va volando Ahora el Haas Bota se adelantó A Purcher Purcher que está ahí Peleando con él Resumen F de la F No sé tío No es F de la F Es que Mira que Nunca ha terminado De ser realista El F1 Manager En cuanto al comportamiento De los pilotos Y de los coches Y de la física Y de los movimientos Y tal ¿Vale? No ha sido No es el juego Ideal para ello Pero De ahí A hacer las cosas Tan raras Que están haciendo Tío En la telemetría En los reglajes En las trazadas En las diferencias De tiempo Que se abren Por arte de magia Buenas Gorak No sé tío Luego si me decís Que el tema De los contratos Estaba roto Que no sé si lo han arreglado Que por lo visto Los sponsors También están bug Tío Has sacado un juego Que se te cae a trozos Albon adelantó a Joe Me han pasado Los dos gas Y el Williams Y todavía me ha pasado El otro Williams Venga Vamos a meter radar Que hagan la parada Joe Perdiéndola esta O con fallo mecánico Recta de meta Vamos a ver Ahí tenemos La parada de Joe Y la de Purcher Que viene por detrás A ver si no hay error O con fallo mecánico Pero fallo mecánico De muerte y destrucción Vamos A ver si no hay error En la parada Ring Ring Bueno Ha tenido Ha perdido Un par de segundos Bueno Quien dice Un par Dice ¡Eh! Ese safety Fantasma Que ha sido Que Bueno El safety Ha sido un fantasma El infarto Que me ha dado No El infarto Que me ha dado Ha sido real O sea Acabo de perder Un año De vida En esa salida Del pitlane Me cago en Madre que los parió Tío Este juego va a acabar Con mi vida ¿Eh? Dios 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 La telemetría Borrachas Los Los reglajes Totalmente Invent Las trazadas Las trazadas Fantasma Los Supergolpes Los coches Las trazadas Bueno Las trazadas Erráticas Los coches Los safety car Fantasmas En fin Hostia Sarian ha salido por delante Y con blandos Cuidado En fin Bueno Zoupe 17 Ya eh Purcher todavía no Purcher está a lo suyo Vamos a poner esto Ya en equilibrado Eh 90 89 Vamos Bien Vamos con la calma Igual podemos forzar En algún momento Nos interesa Por ejemplo Forzar ahora Vamos a forzar un poquito Ahora Por qué no Y con Purcher Pues lo mismo Venga Vamos a forzar un poquito A ver si conseguimos Cerrar los huecos Tenemos a Zou No sé si habéis visto Lo que yo En la telemetría Que ponía A 1,3 A 10 A 24 Después a 10 Y después a 2 Entiendo que era por el tema De box Pero joder Chaval Qué duro Pedro Venga Purcher Acércate ya a Gasly Que lo tienes ahí Tiene el coche Que va echando chuscas Se le está cayendo A pedazos Tiene pegados Los retrovisores Con cinta aislante Y el motor Con bridas El motor Perdón Y el alerón Con bridas Ahí está Vamos Vamos Teo A por Gasly Que encima está con duros Va a hacer una parada solo O sea que hay que abrirle hueco Hasta luego Gasly Que nos vemos Venga A mí me tienen que explicar Cómo la telemetría Puede ponerse Otra vez 2 10 8 3 2 1 2 Hermano Cómo coño trazo una estrategia Yo Si la telemetría Es Aproximada Más o menos Más o menos O sea Cómo mido yo Si estoy teniendo Ya si los boxes Y todo lo que tú quieras Pero que aún así Mira 2 con 3 2 con 0 2 con 4 2 con 5 O sea Cómo Cómo determino yo Si el ritmo de mi coche Está siendo bueno Si En la mitad de las curvas Mira De 2 con 6 A 2 con 2 Y ahora 2 con 8 Y ahora 2 con 6 2 con 5 2 con 7 2 con 9 2 con 8 3 2 con 9 3 con 1 3 con 3 3 con 1 Tiene mejor la telemetría No sé No 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 Aquí no Eso La fábrica son una cosa Y la telemetría que hay en carrera Es para todos la misma Hace Hace una estrategia aproximada también Sí Como la estrategia aproximada Que hicimos en China Donde Zou Tenía el combustible así Y se quedó sin combustible En la meta Porque Ah Sorpresa ¿Sabes? Sorpresa Resulta Que hemos decidido Unánimemente Entre Entre todos Hemos decidido Que tu coche No va a pasar por meta Porque como es aproximado Jódete ¿No? Han dicho que saben los problemas que hay Y hay que ir más o menos Cuando venga de vacaciones Que lo arreglarán Pues tío En vez de sacar el juego En julio En vez de sacar el juego En julio Cayéndose a trozos Y luego ya lo regalaremos En septiembre Octubre Sácalo en septiembre ¿Sabes? ¿Qué quiere decir? Me vas a quitar Me están quitando años de vida Y me están dando nada más que disgustos Tío Amigos Que me digan Sabemos donde están los problemas Ya Pero resulta que vas a sacar tu juego En julio Y va a estar Julio Agosto Y probablemente septiembre Roto De los 12 meses Que va a tener el juego Más o menos de vida Porque el año que viene Sacará el otro De los 12 Un cuarto De todo el año Un 25% Va a estar El juego Roto Es que Yo te digo una cosa Y ya os lo digo Y lo digo desde ya Como Como saquen un update En el que digan Eh Oye Que Que para arreglar las cosas Que tenéis Resulta que 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 Hay que Hay que reiniciar la partida Como digan eso Como Como los errores Que hay ahora mismo en el juego No se puedan arreglar Con los aves actuales Desinstalo el juego No lo vuelvo a tocar Os lo digo en serio Vamos a ese DRS Adelantamiento a botas Interior para Zou Grande Que guapo verlo todo en rojo Eh Combustible La temperatura Los neumáticos Increíble Vamos De puta madre Vamos Zou Ataca Magnussen No vale para nada El adelantamiento Pero Oye Y lo bonito que va a quedar Y lo bonito que va a quedar Que lo adelantas aquí Con este DRS Ahí ¿Por qué me hacen esto tío? Lo podríamos haber adelantado Y haber entrado por delante En box tío Lo podríamos haber adelantado Y entrar antes en box No me lo puedo creer Ahora vamos a tener Problema mecánico ¿Verdad? Sargent problemas en box ¡Hombre! Otra vez me adelantado El safety car Purcher ha salido bien No ha habido problema En la parada Ya Hombre Con un problema por vuelta Vamos bien Un problema por carrera Perdón Vamos bien Bueno ahí está Zou A 1-2 de Magnussen Magnussen va con duros Ahora ya deberíamos De acercarnos a Magnussen Y ganarle Coño Tenemos medios tío Yo que sé ¿Sabes? 1-1 1-0 1-1 1-1 1-2 Hulkenberg Fallo mecánico Ahora sí Nos estamos acercando A Magnussen En la recta En la recta Corremos chaval Volamos Y Purcher con Sargent No Eso no es Sargent Eso es un Hulkenberg se ha matado ¿Qué ha pasado? ¿Se ha matado o se ha retirado? Ese es mi coche ¡Dios mío! ¿Cómo pasa el Predator por meta hermano? ¿Pero cómo puede pasar eso? Me lo imagino ¿Sabes? Venga A la carga con el Hass De Magnussen Y ya tenemos a Albon A... Hostia Albon tiene que parar tú Está con el coche en la mierda Ojo que hay mucho duro por aquí Si uno da fallo mecánico Se decaen los... Me acaba de meter Magnussen Un segundo en la recta Me acaba de meter Magnussen Un segundo Me acaba de meter Magnussen Un segundo en la recta Gente ¿Habéis visto lo mismo que yo? Me ha metido literalmente Un segundo Cuando estábamos siendo más rápido que él By the face Increíble Métele caña ahí Vacía la batería A ver si llega De una vez a Magnussen Que nos está dando un poco la tabarra Estamos siendo un peli... Me acaba de doblar Un Ferrari He visto algo rojo pasar Creo que es un Ferrari Preguntamos en box Oye, ¿qué me ha pasado? Te ha adelantado un Ferrari Ah, vale Ok Nos echamos encima Grande No vamos a tener DRS Ahora para... Para atacar en la siguiente ¿No? Supongo Joe adelantó a Magnussen Y ahora es Magnussen El que tiene DRS ¿No? Para atacarnos Supongo Yes Y aún así No se está acercando Demasiado ¿Eh? Vamos a funar batería O no O no Porque nos hemos quedado Sin energía Bueno, a 13 segundos De Albon Y Albon Está 26 Está... Vamos A medio circuito Eh... Nah Albon va con blandos nuevos Es imposible acercarse a Albon Lo único que podemos hacer Es alejarnos de Magnussen En todo caso Que ya lo estamos haciendo ¿Eh? Su noda se ha estrellado ¿What? ¿Un safety ahora? Estrellado Es... Un poco exagerar Más bien ha sido Un rocecito con el muro Con daños Pero rocecito con el muro Los vamos a pillar A ver su noda Nah Pero si tiene hasta el alerón bien ¿No? No, mira Le falta el emplate De la derecha Pero nah Esa aguanta Tiene 30 segundos con Albon Ni de coña lo pilla Vamos Vuelta final de Verstappen Y nosotros tenemos a Zou A 16 segundos de Albon Y Magnussen a 3 segundos y medio Por detrás Eh... Nos queda una vuelta también A nosotros obviamente Vamos a forzar un poquito aquí Lo que es el motor A darle un pelín de caña Su noda se ha retirado Increíble Otra vez, tío La mierda de repetición esa Bueno, pues ahí está Zou Ganando una posición Nos vamos a acabar en la P13 Al final Que ni tan mal, eh Con la retirada de su noda De su noda P13 Jo, Zou llevado buena carrera China P11 Y al final Miami P13, tío Increíble Pulcher gana la posición también Va a estar en la P17 Tenemos a Magnussen a 3 segundos y medio Ya para lo que queda en el convento, señores Vamos a poner el combustible en equilibrado Por si acaso Vaya a ser Y vamos a afunar batería Ya estamos en la vuelta final Victoria de Verstappen Segundo Norris Tercero Checo Pérez Cuarta posición va a ser para Piastri Quinto Leclerc Sexto Alonso Séptimo Russell Hay mucha diferencia Octavo Hamilton Sainz Stroll Que cierra los puntos Es decir, el grupo de De escuderías Maquiavélicas De hecho ahí está Ricciardo Y luego ya está El primer ¿Eh? Están tirando neumáticos Ya, bueno, sí Ya, ya le digo yo El primero de los humanos es Albon Básicamente Bueno, Ricciardo realmente Que se ha quedado fuera de los puntos Los Racing Bulls fuera de los puntos Buena noticia esa Es buena noticia que los Racing Bulls No pillen puntos Porque Para nosotros era Un sufrimiento Albon Bueno, estamos en la última curva, ¿no? Ya con Zou Albon ha terminado la vuelta anterior Nosotros tenemos que terminar la vuelta Bander, me he cagado Digo que me quedo sin combustible otra vez Espérate Purcher Espérate, Purcher Espérate, Purcher Bueno, P13 de Zou Ha sido buena Y ahí estamos Bueno, otros también apurando, ¿eh? El Aston Martin por ahí Hostia, su noda queda por delante De Correa y de Gasly Ahí está la bandera a cuadros Bueno, pues cumplimos objetivo Y el único que queda es Stroll Que está terminando ahora Decimos séptima posición hoy Bueno, Purcher Ha sido una carrera bastante mala Fíjate que Purcher estaba teniendo bastante ritmo Las carreras anteriores Y en esta Y en esta Y en esta muy mal En esta muy mal Y Zou Dos carreras muy buenas Intentando recuperar esa posición Y esa confianza de primer piloto Bueno, no me importa el podio Eh... Siete posiciones de remontada de Zou Cuatro de Purcher Mundial del piloto Seguimos ahí A ver, de constructores Lo importante es aquí Racing Bulls ha ganado un punto Un buen like Por este capítulo Este gran resultado de Zou En... En Miami Y ahora nos toca ahí Mola A ver... Es un circuito donde la velocidad punta No es tan buena Vamos a ver Porque ahí vamos a sufrir un poquito más Eh... Nos vemos en los próximos vídeos ¡Sed buenos! Y adiós ¡Suscríbete al canal!